Como todos pelaron para todos lados, yo la voy a leer. Torta Oso con Alejandro. Va a necesitar dos bizcochuelos de vainilla o chocolate, una taza de mantequilla, dos tazas de azúcar impalpable, dos cucharadas de crema de leche, media taza de chocolate en barra y fondant negro. Nada más. ¿Nada más? Nada más, sí, seguro. Está súper fácil. Ustedes lo que van a aprender va a ser la crema. Por eso estoy haciendo más. Es fácil la crema. Vamos a comenzar entonces. Pero antes de comenzar, yo necesito derretir mi chocolate en barra que aproximadamente te puse media taza. Si ustedes quieren que el color sea más intenso de chocolate, entonces le colocan una taza. Con media taza está supe. Voy a ponerlo en el microondas a derretir más o menos en tandas de 30, 30 segundos. Es decir, le pongo 30 segundos, lo revuelvo otros 30 segundos hasta que esté completamente derretido. Voy a comenzar entonces por mi crema de mantequilla. Voy a sacar mi bol de la batidora. Y lo que voy a hacer son, yo le puse una taza de mantequilla. Pueden hacer doblar la cantidad si su torta es más grande, si tu torta es más pequeña, pueden ir variando la receta. Pero la que yo te pongo es para una torta aproximadamente de 20 centímetros de diámetro. Y lo que vamos a hacer es cremar la mantequilla. Es decir, que primero voy a colocar en mi máquina de batir la mantequilla. Esta puede ser con sal o sin sal. De preferencia sin sal para que ustedes puedan hacerlo. Espera, voy a apartar esta florcita para que ustedes puedan verlo mejor. Ahora sí. La mantequilla sin sal te aconsejo porque no va a tener nada de sabor. A cambio, la mantequilla con sal te puede aportar un poco más de sabor a manteca. La sin sal es ideal para hacer esta crema mantequilla. Pueden ocupar esta crema para decorar. Pueden ocupar las cremas de chantilly que ya vienen listas en caja. Solamente es batir y listo. Lo que ustedes es acá es ver la decoración y ver la creatividad. Pero esta crema mantequilla te aguanta el calor. Y si es obviamente el clima frío, buenísima te queda para empezar a decorar. Vamos, entonces vamos a ir cremando. La mantequilla más o menos tiene que ir cremando entre un minuto para que vaya emblaqueciendo. Va a ver que de un color amarillo va un poquito más crema pálido. Un amarillo más pálido. Y ahí va a ser el momento que vamos a añadir el azúcar impalpable. El azúcar impalpable tiene que estar tamizado. Porque normalmente por la humedad que tenemos aquí en Santa Cruz y en diferentes ciudades de Bolivia, tiene a crear grumos. Entonces es mejor que ustedes lo tamicen con un colador o un tamizador para eliminar todos los grumos que tiene nuestro azúcar impalpable. Vamos a apagar nuestra máquina. Y luego de ver que ya está el color más pálido, lo que le había dicho nuestra mantequilla, yo lo que voy a hacer va a ser tamizar lo que es el azúcar impalpable. De a poco. Es decir, yo voy añadiendo un cuarto de la cantidad que yo te puse del azúcar impalpable y lo voy tamizando. Para que todos esos grumos que yo no quiero en mi preparación vaya eliminando. Voy de a poco tamizando. Y aquí, antes de llevarlo a mi máquina, lo que voy a hacer va a ser revolverlo con mi espátula. Porque si lo llevo directamente a mi máquina, no vamos a bañar de azúcar impalpable. Así que ojo con ese dato. Voy tamizando. Chicos, si ustedes tienen alguna pregunta, vayan haciéndola. Es el momento de hacer las preguntas. No, Alejandro, pero estaría bueno que posee un ratito que me encararon fotos. Estaban de encarar fotos ahorita para... Sí, sí, sí. Ya le pasamos fotos por si acaso igual todo, así que no tardan en... Es que ya... Ahí. Ahí estamos, estamos. Somos redes, estamos en vivo. Estamos en vivo, así que todo hay que hacer acá. Vamos a poco a poco. Lady, me estaba pidiendo tortita. Lady, ¿querés torta? Todavía, todavía no la vamos a partir. ¡Oso, Lady! ¡Oso, Lady! ¡Espera, que pere! Hay que ver que la tomé, ¿no? ¡Que pere! ¡Oso, Lady! Ahí vas a aprender a decorar, Mario. Te vas a sacar punto de tuyo ahora. ¡Tiene lo tuyo, Ale! Vamos, vamos, vamos. Va a ser el chico re desde hoy día. Vamos revolviendo y voy añadiendo la otra cantidad de azúcar impalpable para que ustedes vayan adquiriendo todo el azúcar impalpable en esta tortita. Vamos de a poco. Y voy quitando todos los grumos con la ayuda del tamizador o del colador. Voy entonces añadiendo todo esto. Luego, ustedes van a ver que después de añadir toda la cantidad de azúcar impalpable, se va a ver un poco más denso la preparación. Aquí lo que vamos a hacer es alivianar con un poco de leche, mejor dicho, crema de leche o directamente con leche. Vamos de vuelta. Nos quedamos en incorporar todo el azúcar impalpable y te voy a mostrar cómo está la consistencia. Esposemos porque yo me olvidé de la gente igual. Ok, vamos. Entonces, lo que hemos hecho por este lado, batiendo, es nuestra mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente. De preferencia, mantequilla sin sal para que no aporte nada de sabor a manteca. Y de poco, ir añadiendo el azúcar impalpable tamizado para eliminar todos los grumos. Y lo he batido a velocidad media hasta que todo esté completamente integrado. Esta es la crema de mantequilla que va a ser la que vamos a decorar y rellenar también funciona. Porque le vamos a añadir el chocolate derretido. Esa es la que hizo Francia, buttercream, le dice, ¿no? Sí, más conocida en inglés, pero en español, crema de mantequilla. Está perfecto esta consistencia. Lo que vamos a hacer es añadirle el chocolate. Lo hemos derretido. Hemos esperado más o menos un minuto a que vaya bajando la temperatura y quede a temperatura ambiente. Así tiene que estar ligerito. Y lo que vamos a hacer es añadirle nuestra crema mientras que vamos revolviendo de a poco. Es decir, que le he hecho todo. Voy a ayudar con la espátula. Todo el chocolate. Si vos querés más intenso el color, le añadís un poquito más de chocolate. Si no, directamente lo podés hacer con un color sopolar. Estoy apurado, se me ha hecho media caliente la crema. Vas a hacer que se derrita la crema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos entonces revolviendo. No se va a cortar la mantequilla nada. No, por lo que está a temperatura ambiente. Si estuviera nuestra mantequilla fría, ahí hubiera sido que directamente choque la temperatura del chocolate y se granice. Pero como está a temperatura ambiente. Ahí todo a temperatura ambiente. Todo a temperatura ambiente. Todo, 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 todo. Y mira cómo va cambiando el color y la consistencia se va volviendo medio durita. Entonces, vamos de a poco. Esto es lo del chocolate. Es opcional. Porque yo quiero que mi osito sea color marrón. Si querés un oso polar, directamente con la crema blanca lo haces. Claro. Vamos entonces revolviendo. No, crema humoso, pardo. No, no. Sí. Vamos entonces revolviendo lo que es nuestra crema mantequilla con nuestro chocolate y queda así. Y vamos a humedecer. Yo aquí tengo leche. Puede ser un almíbar que es partes iguales de agua y azúcar o leche con un poquito de azúcar. Pero ya mi crema mantequilla es bastante dulce. Entonces, yo te recomiendo embeberlo nuestro bizcochuelo con leche. Y yo voy a ir añadiendo un poquito lo del relleno para rellenar. Voy a embeber todo mi bizcochuelo. Esto es para darle un poquito más de humedad. Si a ustedes les gusta un poquito más seco el bizcochuelo, entonces omiten este paso. Pero a mí me encanta. Siempre me gusta así. Bien humedito. Bien humedito nuestro bizcochuelo. Entonces, lo vamos a embeber con bastante lechecita. Y lo que vamos a hacer es rellenarlo. Vamos por este lado. Voy colocando con mi espátula. Vamos, mirá. Estoy directamente revocando. ¿Se acuerdan cuando les enseñé a revocar la primera capita? Que es la recoge miga. Eso es lo que estoy haciendo. Le estoy colocando una capa bien delgadita de lo que es nuestra crema de mantequilla. Y vamos a ir. Acá no hace falta ustedes perfeccionar, que quede todo liso. Porque en sí le vamos a pasar con nuestra manga, con una boquilla. Para hacerle la textura como si fuera el pelaje de nuestro hocico. Ya está. Por acá. Lo que vamos a hacer. Cómo yo formo lo que es el hocico y las orejitas. Aquí yo le quité alguna parte de mi bizcochuelo, que fue la pancita que siempre se crea. Y lo que voy a hacer va a ser tipo K-pop. Mario. Ah, bueno. Le voy a colocar un poquito de crema y lo vamos a desgranar hasta formar esa parte. Me ayuda, Mario, por favor. ¿Te parece? ¿Crees que yo lo haga? ¿Estás seguro? Sí, segurísimo. Hácelo, hácelo. Entonces, Mario, vas desgranándolo hasta que todo quede bien compacto y bien manejable para que directamente formemos lo que es el hocico de nuestro oso y las orejitas. Aquí voy alistando yo directamente mi manga, mientras que Mario va haciendo y compactando toda la masa. Así, así. ¿Y hay otra manera de hacerlo esto? Pueden hacerlo con fondant. Puedes hacerlo con fondant, hacerlo la bolita, el hociquito con el fondant. Pero a veces es muy dulce ya el fondant. Y ahí hay gente que no le gusta el sabor. Entonces, directamente con un bizcochuelo a moldearlo para crear todas las figuras. Ok. Yo, mira, por acá voy a ir adelantándome. Yo tengo mi manga pastelera y tengo esta boquilla. Pueden ocupar esta boquilla o pueden ocupar las otras boquillas que son tipo de césped. Esta boquilla te recomiendo porque es la mejor para crear y tener la textura de la piel. Mira, tiene así como unos piquitos. Está ideal para que ustedes lo puedan conseguir. Esta boquilla, cinco bolivianos, desde dos bolivianos puedes conseguir. Dependiendo también de la manga. ¿Qué medida vamos a necesitar para poder rellenar y poder hacerlo? No, esta, mira, fue, como te dije, es la de estrella. Sí, una estándar. La más chiquitita, no la grande, porque la grande así es la rosa. Entonces, con esta de pico así, directamente pequeñita para hacer la textura de lo que es el pelaje de nuestro oso. ¿Cuánto tiempo más o menos demoraste a hacer ese pelaje? No, unos 15, 20 minutos. Solamente haciendo así. Te voy a enseñar, Mario, así que anda haciendo el hocico para ir creándolo por acá. Vamos entonces colocando en mi manga lo que es la crema. ¿Qué está, Alejandro? Ya está, ya está. Dividís más o menos una porción para hacer las dos orejitas y el hocico tiene que ser un poquito más grande. Dale. Ahí, vamos dividiendo entonces la masa. Ahí, está bien, pero sí, esa está. O un poquito más, un poquito más. Para las orejitas. Ahí, y lo del restante va a ser para el hocico. Entonces, lo que vamos a hacer, espera, voy a limpiar un poquito la presentación. En el centro, a ver, te voy a poner por acá, por un cuchillito. Aquí va a ser el hocico, mirá, en esto. Y aquí van a ser las orejitas, vamos. Ya. Ahí ya está marcadito para que vayas formando el hocico. ¿Te parece si lo haces, Mario? Está bien concentrado, Alejandro. Ya, ya, ahí tenés que formar un círculo para ir haciendo el hocico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, tenés que ver el tamaño también, si no es muy grande, si no es muy pequeño. Que quede bien a la proporción de la torta igual. Ah, no, bien, bien. Está buenísimo, está bueno, está bueno. Está, Alejandro. Ahí, entonces, ibas como que poniéndole por esta textura para que vaya creyendo que está saliendo de la tortita. Entonces, vamos a ir aplanando solo las orejas. Vamos, 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 a poco. Ya, chica, ya tengo las orejas, Alejandro. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que están muy grandes las orejitas. Grande la oreja. Sí, tenés que hacerlo en forma triángulo y un poquito más delgadito para que no caiga la oreja. A ver, Mario. Hay esos que son medio legones. Sí, hay, hay, hay muchos. A ver, Mario, ¿cómo va la orejita? ¿Qué? ¿Qué, Alejandro? En forma de triángulo, pero redondearle un poquito la puntita. Para que no quede bien. Mira, mira, Alejandro. Ahí, ahí, ahí lo vas. ¿Vos sabes dónde? ¿Vos sabes dónde? Bueno, ¿cómo está tu triángulo? Creo que está al revés. Ahí sería. Ahí vamos colocándole. Y voy a como que aplanar un poco la esquinita. ¿Va parada, Alejandro? Va paradito, va paradito, va paradito. Mira, va así, de esta textura. Así. Queda como que bien puestito y con la crema lo vas pegando. O sea, es como que nuestro pegamento para crear todas estas figuritas. Vamos colocando por acá. Y ahora la textura. Mientras que va haciendo la otra orejita con la manga. Lo que hago, voy a empezar siempre, comienzo de abajo hacia arriba. Para ver más o menos qué cantidad y viendo si fallo, entonces prefiero que falle abajo y no arriba. Entonces lo que hago es solo presionar que mi manga está a 90 grados. Presionar directamente. Voy presionando y ya cuando voy a soltar, dejo de presionar y listo. Y nuevamente presiono. Cuando voy a levantar, dejo de presionar. Y así voy creando la textura del pelaje de mi osito. De la siguiente manera. Presiono, suelto, presiono, suelto. Mario, ¿te animás a hacer? Ah, no, sucia, Alejandro. Tengo papel, tengo papel. Mira, todos tenemos acá. Tranqui, tranqui. Entonces voy adelantando por acá mientras que se va limpiando Mario. Porque vos tenés que hacer este osito. Ahí, vamos. Está sin ganas de hacer nada, Alejandro. Y hoy no. No, te estoy enseñando. Porque justamente Daniela me dijo, no, nunca me cocina Mario, nunca hace nada. No, que no es. Aquí te estoy enseñando para que vayas y la sorprendas a Daniela. Otra forma yo de sorprender para Alejandro. No, puedes hacer un monito. Ella se identifica mucho con el monito. A él le gusta el emoji de monito. Entonces en vez de un osito, puedes hacerle un monito. Y así vas formando el pelaje del color que uno desee. A ver, Mario. Vaya, vaya haciendo el pelaje. A ver, ya sabes, presionás y cuando vayas a levantar, deja de presionar. Así. Eso, Mario. Todo un capo ya, todo un capo ya, Mario. Y vas girando ahí la bailarina y vamos formando, Mario. Ah, verdad, perdón. De frente, de frente. Le estoy fregando los planos, perdón, chicos. A ver, Mario, a ver. O querés irte adelante, 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 adelante. Eso, para estar más cómodo. ¿Quiere estar más cómodo? Oye, te voy a tomar fotos para las redes. Para un primer plano. Eso, eso. No, no, no. ¡Gracias! 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 No, no, malgasté mi crema, porfa. Después la termino, Ale, después la termino. Sí, la vamos a terminar así porque ya va a dar algún bobo. Oye, me hacía un pequeño desastre por acá, ¿no? Formando, mirá todo. Pero aprendí, sí o no, Alejandro. Sí, aprendió, aprendió. Lo bueno es que aprendió. Ahora tenés que terminar todo. Gracias por la confianza, Alejandro. Tenés que terminarla todo. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué pasa, Alejandro? No, creo que no soy más así, ya. Oye, la trompita, mirá, es con fondant. ¿Dónde está mi fondant? ¿Qué lo hiciste, Mario? Está por acá. Aquí yo hice dos circulitos que van a ser los ojitos. Obviamente lo vamos a terminar. Y aquí ya está el fondant para hacer los ojitos. Y aquí con este fondant voy a hacer un triangulito para hacer el piquito arriba. Con el fondant yo ya lo creo. Lo puedes hacer con la masa. Hubiera querido, pero mira, hice un desastre ya, Mario, y no voy a poder hacerlo. Entonces con el fondant me voy a ayudar. Oye, voy a ir terminándolo, creo. Yo creo que a poder servirle de asistente igual a Andrea Flower. Por ahí Andrea también quiere utilizar ese estilo para poner, digamos, su canela, no sé. ¿Qué tal, Andrea? ¿Lo contratas o no, Andrea? ¿Se acaloró? ¿Qué fue? ¿Está caliente? ¿Prendemos los aires? Por favor, por favor. ¿Pero qué opinas, Andrea Flower? ¿Le hago o no? Sírvela, está bien, está bien. Pasa. ¡Pasa! ¡Pasa! Para una pandemia. ¡Genial! ¿Cómo ya va? Me duele la mano, te lo prometo. Está todo malculcada. Mira, pero ya está, está bien, Desi. A ver, contanos cuál es tu experiencia. Oye, mira, esto es súper fácil. Solo basta con tener el piquito que te ayuda, porque yo la verdad no tengo conocimiento de técnica. Y ya me dolió la mano, pero miren. Pero vale la pena, vale la pena. Ahora, mira, el fondant, Ale lo puso así encima y ven el borde. ¿Se ve? Ahí está el borde. ¿Le quieren que les muestre lo que hizo Mario? Aquí va. Está acá, verá. ¿Lo ven? ¿Lo ven lo que es nudo? Se lo va a hacer. ¿Ven lo que es nudo? Hay que llevarlo a la peluquería. Eso es lo que Mario hizo. Le creció la barba en la pandemia. Eso es. Pero lo bueno es que él va a domicilio y decoro, entonces les decía. Esta parte del fondant, mira, la vamos a cubrir con la... Y ven, si me pongo a charlar... Claro. Hace buena compañía, la vamos. Te doy consejo. Vamos a rellenarlo con la crema para que no se vea el borde del fondant. Ahí está, ahí está dedicada. Tapamos todo y le ponemos los ojitos, mira. Esa marqueta tiene un loco. Tú sabes, es que es corto. Ahora voy a rellenar las orejitas, ya. Eso, yo le voy a poner los ojitos por acá. Es que no hay mejor forma de tenerla distraída, así a decir... Cállese. No hay otra tortita para llenar, Alejandra. Hay otra, tengo otra acá. Gracias. Está bonita de ese. Está facherito, está cayendo a fachero. Y mira, la crema cahual casero. Cahual casero. La cantidad que yo te pongo es para un molde de 20 centímetros, más o menos, de diámetro para que a usted le quede perfecto. Si es un poquito más grande, obviamente dobla la cantidad de la crema para que quede perfecto. Ahí ya casi, ya casi. Por eso, de aquí en adelante, la maluma boliviana. La chica dulce. Mirá, deciré. Y le puso su toquecito ahí, mira un moñito arriba. Mirá, expectativa versus realidad. Creo que no me voy a avergonzar. La hizo osita. La hizo osita y tiene patitis, digamos, pero... Está un poquito resfriado, enfermito. Lo demás está bien. Oye, qué fácil hacerlo. Está fácil. Espero también que vos hallás en tu casa, ¿no? Que vayas a hacerla. Obvio, por eso la practiqué aquí, para hacerme la turístima cuando llegue a mi casa y la a los chicos de suera. Ya hice dos. Y le voy a mostrar la foto. Mostremos la textura y qué es la masa que tiene. Mirá, acá está. Obvio. Vamos, vamos, vamos. Ahí va. Un pedacito. La temita, ¿no? Sí, da penita a cortarla, pero hay que probarlo. Mira, 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 mira. Ahí va. El cachetito le vamos a cortar. Le vamos a sacar su cachete. Mirá qué bueno que se ve. Una bichectomía. ¡Au vivo! Está muy cachetoncito. Vamos, Dessy, a probar. Ahí va. Tengo aquí cucharita. Hay que probar eso. Thank you so much. Y me diga la textura del bizcochuelo. Este bizcochuelo ya lo habíamos hecho la anterior semana. ¿Te acuerdas cuando hicimos la torta en copa? Ese es. Es el mismo bizcochuelo, pero le añadí unas tres cucharadas de copa para todas las personas que estaban preguntando en las redes sociales. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va a ver. Cerrado. Ese bizcochuelo me encanta. Me encanta. Está húmedo, el relleno, espectacular. La decoración fácil para que ustedes puedan hacerlo en su casa. Con las personas que dicen que no soy muy experto decorando torta, aquí mirá una opción excelente para que ustedes lo pongan en práctica.